Amén, entonces le damos gracias a Dios por nosotros poder tener la oportunidad de privilegio de tener a nuestro Padre Espiritual acá junto con Elías y le damos gracias a Dios por todo, amén estamos agradecidos, realmente estamos sin palabras recuerdo que en un momento oportuno llegamos a comunicarnos y nos dijo que en mayo, ¿se acuerdan? es que ellos ya están enterados de todo nosotros le creímos a Dios y le dijimos, ¿no? a finales de febrero y ahí estuvimos orando, nos revendamos de eso y creímos y gracias a Dios ya están acá aunque hoy tienen que irse, ya hoy ya tienen que irse 6 de la tarde ya no vamos hacia La Habana al aeropuerto porque mañana tienen que estar temprano para poder hacer el vuelo a las 12 y media, ¿no? sí, 2.45 y entonces vamos a estar orando por ellos para que el Señor siga tomando el control hasta ahora estuvimos orando antes de ellos venir para que vinieran y creo que Dios conquistó el corazón de ellos para poder venir, ¿no? sí, 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 cómo loco y realmente estuvimos orando, ayunando, buscando el rostro de Dios y todo esto se pudo hacer posible amén, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes le decimos que se anime sabemos que las batallas nunca van a faltar los desánimos no van a dejar de venir que muchas veces tú como tizón encendido vas a tratar vas a tratar el diablo de poder enfriarte de que no busques de Dios pero como hablábamos con un pastor es la realidad y hemos tenido presente esta palabra también dice la Biblia y habitar los hermanos juntos, ¿cómo? en armonía pero entonces cuando cuando se llama armonía, ¿qué es? es estar todos juntos dice la Biblia estar todos juntos o sea que todos todos hacemos nosotros el cuerpo de Cristo pero cuando a una persona le falta una parte de su cuerpo ¿qué pasa? se siente molesto y a través del tiempo tiene que acostumbrarse a la parte del cuerpo que le falta o sea, así es la iglesia cuando yo falto por ejemplo, a este servicio puede predicar el pastor Albertico o Moisés en un momento oportuno pueden predicar pero se da cuenta la iglesia ustedes se dan cuenta que faltamos nosotros ¿no es verdad? porque quizás tengamos que salir o tengamos otra responsabilidad donde ya hay dos hijos ya en la casa responsables para poder asumir esta situación de la iglesia pero cuando uno de ustedes puede faltar ¿qué falta? ¿una parte de qué? ¿una parte de qué? entonces lo que se llama armonía es habitar todos ¿qué? juntos juntos entonces la intencionalidad de Dios con esta palabra para la vida nuestra es que estar todos juntos en la sociedad donde estamos viviendo los tiempos difíciles que hemos estado enfrentando y aún de lo que falta estamos viviendo en la sociedad que si no estamos juntos no podemos avanzar entonces por eso la Biblia dice estar todos juntos juntos en armonía hoy nosotros estamos todos juntos en armonía en esta casa y es el deseo del corazón de Dios el deseo del corazón de Dios es que usted puede estar aquí el deseo del corazón de Dios es que muchas veces cuando te cogió tarde puedas venir aunque sea a las ocho y media o nueve de la noche pero que te vayas aunque sea con el último amén y te vayas con la bendición ah se me cogió tarde pero bueno yo me voy a planificar en el otro servicio para poder llegar en un temprano horario y poder yo ser bendecido o bendecida ¿sabes por qué? porque cuando los tizones son separados de lo que se llama aquí en Cuba el fogón acá se llama fogón ¿cómo se llama? cuando los tizones son separados del fogón de leña que antes se cocinaba mucho con la leña ¿qué pasa? ¿qué sucede con ese tizón? se apaga así pasa con nuestras vidas cuando nos vamos separando lentamente lo que estuvo encendido lo que estuvo en plenitud en nosotros lo que estuvo lo que nuestra vida estuvo llena de paz comienza a ser separado de nosotros ¿entienden eso? entonces el diablo comienza a qué a hurtar ¿a qué? a hurtar diga conmigo hurtar a hurtar diga conmigo me hurta me hurta el gozo el gozo la paz la paz el deseo de estar en la presencia de Dios y de orar y de congregar entonces el deseo de las tinieblas es ese pero el deseo de Dios es nosotros evitar hermanos juntos en armonía entonces el diablo vino a hurtar hurta tu paz hurta tu gozo el deseo de congregarte de orar de buscar a Dios y entonces comienza a hurtar matar ¿qué? ¿qué hace? destruye entonces mata tus sueños matas tus planes matas el deseo de tu seguir en la vida matas el deseo de tu seguir adelante de buscar de Dios y entonces llega el momento que hasta te destruye totalmente entonces Dios está dispuesto a bendecirnos a orar en nosotros los desánimos van a venir los deseos de no seguir van a haber momentos que no van a tener deseos de no congregar de no orar de no buscar de Dios pero eso no significa que Dios no quiera bendecirte el día que menos deseo usted tenga de venir a la iglesia es el día que más Dios quiere bendecir anote eso diga conmigo el día que menos deseo tengo de congregarme es cuando más Dios quiere bendecir y el diablo se ocupa de que yo no vaya y no sea bendecido ¿a quién puede entender eso? entonces vamos unirnos como familia como cuerpo de Cristo hacia lo que Dios quiere hacer la mano derecha no le dice a la izquierda no te necesito los brazos no le dicen a los pies ni a la pierna no te necesito cada parte del cuerpo tiene su función usted puede tener una función pequeña usted puede tener una función superior en el sentido de una responsabilidad pero usted no es más que su hermano porque tenga algo o tenga no 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 cada uno de nosotros somos iguales somos el cuerpo de Cristo entonces como cuerpo entonces vamos a avanzar a hacer lo que Dios quiere hacer porque cuando este pie es yo quiero moverlo hacia este lado por mi cerebro por lo que yo quiero ordenarle a mis piernas y mis pies y quiero moverlo para acá no puedo dividirlo entonces yo tengo que caminar sin un solo sentido entonces nosotros debemos caminar hacia donde hacia un solo sentido hacia un solo propósito y creo que el gran privilegio de tener a nuestro padre espiritual acá y a Elías es una bendición es una visión que ha estado en el corazón de Dios y ha estado en el corazón nuestro desde mucho antes de conocerle a ellos y ustedes saben cuál es nuestra visión la visión del libro de los hechos es la Biblia que la iglesia era de un solo corazón un solo alma y la iglesia atendía a las viudas a los pobres los necesitados en tiempo atrás quisimos con cada uno de ustedes en la familia quisimos aunque no fue mucho pero llegamos y pudimos nosotros bendecirle con algo ese es el deseo de nosotros poder bendecirle a cada uno de ustedes y también bendecir cada vecino cada viuda cada necesitada entonces es el deseo del corazón de Dios es el deseo del corazón de ellos es el deseo del corazón nuestro y por eso Dios nos unió y el Señor traía mi mente cuando Dios te daba esa visión papá realmente cuando me enviaste la visión cuando comenzamos a conocernos esto estremeció mi vida porque era la visión nuestra también y cuando Dios le daba la visión a él en aquellos años quizás nosotros no habíamos quizás nacido o estábamos nosotros en el sueño de Dios pero recuerdo cuando mi mente el Señor traía años traía los años atrás y quizás en ese momento yo tenía tres años y Dios le habló Dios le habló a mi madre a través de un profeta sobre mi vida y Dios traía todos esos recuerdos hay a veces que en tu vida está en otro lugar y la persona que Dios tiene para ti o la persona que Dios tiene para trabajar junto contigo o que sea tu cobertura o tu paternidad está lejos de ti pero los planes de Dios en este tiempo 2023 o 2022 ya estaba que Dios cumplir de parte de Dios un sueño o sea que aunque estemos separados aunque hay distancia de kilómetros ya había ya una conexión en el corazón de Dios por eso Dios le trajo desde finales de febrero porque dentro de los planes de Dios estaba esto o sea que aunque usted estuvo aquí en Vanes nosotros también estábamos en Santiago de Cuba y el deseo del corazón de Dios era traernos para nosotros poder nosotros estar juntos y caminar bajo una visión desde tantos kilómetros de Estados Unidos para nosotros poder llevar esta visión acá en Cuba a donde estaba ya en el corazón de Dios nosotros poder llevar o sea que Dios piensa por todo y sobre todo o sea que antes de nosotros pensar en algo bueno ya Dios lo ha pensado todo ya Dios lo tiene planificado todo por eso nosotros estamos agradecidos yo creo que cada esfuerzo cada batalla que hemos tenido que enfrentar no ha sido en bar conversábamos con nuestro Padre Espiritual y Elías nuestro testimonio realmente ha sido una carrera muy difícil todavía nos falta nosotros pasar por mucho porque creo que cada vez que subimos un nivel más pasamos por más pero realmente ha sido difícil nuestra carrera y como el Señor nos decía cuando nuestro Padre Espiritual nos dijo que venían en la fecha del 23 hasta aquí han sido fiel y en lo mucho lo voy a poner y le voy a ahorrar porque si he permitido esto ha sido porque ha sido mi propósito tuvimos guerras batallas hasta aquí no se sabe cuánto ha sido difícil pero le damos gracias a Dios por todo gracias a Dios por la vida de ustedes de estar acá gracias a Dios por cada uno de ustedes por su familia por usted estar ahí sentadito en ese lugar para que se diga algo de Dios y deseamos que el Señor te bendiga grandemente gracias gracias papá por hacernos parte de ustedes gracias Elías por hacernos parte de ustedes y le damos gracias a Dios bueno nuestra madre espiritual es la esposa de nuestro padre espiritual se llama Leticia Leticia les manda saludos como estos viajes son muy pesados muy difíciles un día la voy a traer tranquilamente a ver si encontramos un vuelo directo de México porque de Estados Unidos no podemos viajar tienes que venirte a México y de México venir para acá por las relaciones políticas entonces en la primera oportunidad la voy a traer para que la conozcan que es sierva de Dios que si Dios no me haya dado mi mujer yo no estuviera en el ministerio porque el ministerio es sufrido el ministerio cuesta y si Dios no te da la mujer apropiada tú aunque tengas muchos deseos no puedes seguir avanzando y mi mujer hasta aquí me ha soportado una vez nos llegaron 40 gente en la noche de casa y nosotros a todo el mundo le damos de comer me puse a cocinar a los 40 me fui a mi trabajo normal sin dormir una gota no una vez cantidad de veces y si no aguantas ese ritmo cuando Dios te está probando el Señor te clasifica este hasta aquí aguanta como una pipa de agua que con presión revienta entonces entre más resistencia tengas cuando eres oveja más te va a usar el Señor cuando te llama al pastoral y así es así que no se cansen de servir aguanten la presión que Dios tiene el control de todo entonces vamos a orar para despedir el tiempo anunciamos hoy es domingo mañana lunes los que están en el segundo discipulado no se va a dar hasta el lunes próximo porque nosotros hoy tenemos que irnos para La Habana allá estaremos y regresamos mañana mismo con la ayuda del Señor martes tenemos martes y jueves tenemos culto ocho de la noche que tenemos acá con la corriente o sin corriente nosotros vamos a glorificar a Dios amén amén sabemos que la situación del país sabemos como está a veces se está llevando la corriente cinco de la tarde y viene once de la noche y doce de la noche no importa tenemos ahí una pequeña luz la ponemos aquí y aquí alabamos a Dios amén amén entonces vamos a hacer todo lo posible de poder estar yo conocí en una de las montañas que estuve los ancianitas bajaban parecía un cucullo bajaban con un no sé si ustedes se acuerdan ¿cómo se llama eso? un quinquen paro sí eso mismo eso mismo y se había un cucullo que venía por allá y eran ellas bajando por todo alrededor de la loma y no había corriente en aquel lugar se había ido la corriente y allí alabamos y glorificamos a Dios y fue cuando más Dios bendiga amén 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 entonces todo es por paso y vamos a estar acá martes y jueves tenemos culto ocho de la noche viernes si vamos a tener discipulados por los que están en la primera sesión cuando ya vengamos venimos nosotros ya estaríamos llegando aquí martes entonces porque son doce horas de regreso vamos a ver cómo podemos ponerlo de acuerdo ustedes dos hijas Genay y Xiomara para poder que empaten con Elda y Carmen entonces para el viernes poder estar dando el discipulado amén entonces estamos agradecidos estamos gracias a Dios por todo y bueno le pedimos a Elías que nos esté despidiendo de este tiempo Altísimo Padre que te hagas gloria Señor te damos gracias gracias por este gran privilegio gracias por la oportunidad que nos has dado Señor de estar en este lugar gracias por mis hermanos aquí presentes Señor yo te ruego Señor que los lleve con bien hasta sus hogares así como los trajo las señoras de este lugar y que tu ángel Señor amado los cubra y los libre de todo mal Señor amado que tu ángel Señor con sus espadas envainadas Señor sea peleando por cada uno mis hermanos aquí presentes Señor amado y que tu presencia vaya con cada uno de ellos Señor amado y que su rostro ante la gente Señor amado que aquella gente se dé cuenta Señor amado que es la luz tuya en su cuerpo de ellos en su ser Señor en su resplandecer Señor en su cara Señor amado te damos gracias Señor amado de igual manera cada uno de ellos Señor amado si hay algún dolor algo que se sienta en ellos algún malestar Señor amado sea tu espíritu santo tocando Señor amado aquel lugar Señor amado y si ustedes lo creen puede ser sano en esta hora Padre celestial porque usted es el grande usted es el poderoso usted es Señor amado el doctor de doctores Señor amado y creemos que en tu palabra hay poder y que tu sangre preciosa que derramó las cruces calvario hay poder para esas setoras sobre el enemigo y así Señor amado sea usted bendiciendo a cada uno cada uno de ellos Señor amado gracias te doy por ese gran privilegio por la oportunidad que me has dado Señor amado estar reunido aquí presento con mis hermanos Señor amado te doy la gloria y la honra a ti Señor amado y sea usted siempre Señor amado en nuestras vidas en nuestros corazones Señor y ayúdenos a serte fiel Señor amado hasta cuando usted venga Señor y así prepáranos Señor amado que lava nuestra vestidura Señor amado renuevanla cada día más Señor amado para estar bien delante de tu presencia que al sonar de las trompetas Señor amado podamos irnos en la que encontrarnos en las nubes Señor amado y a ver al precioso Jesucristo el que derramó aquella sangre el que dio la vida por cada uno de nosotros Señor poderle ver cara a cara Señor amado y estar en su presencia y estar allí Señor amado a lo que usted ha preparado para cada uno de vosotros Señor te damos gracias Padre la gloria y la honra es tuya y a ti te pertenece Padre te damos gracias en nombre de Cristo Jesús Amén y Amén que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes